Marco, hola, bienvenidos a los dos. Hola. Y han venido con su profe Marcos. Hola Marcos. Encantado. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué es esta LEGO League? Es un proyecto en el que se aúna ciencia, matemática, tecnología, ingeniería y que tiene varios ítems, pero sobre todo va todo en función de piezas de LEGO y un robot en el que tienes que hacer diferentes misiones para conseguir puntos y un proyecto de innovación. En este caso, este año ha sido sobre el tema de la energía. El Divino Maestro decidió presentarse y bueno, habéis quedado finalistas. No lo habéis hecho nada mal. ¿Cómo ha sido participar en esta iniciativa? A ver, para nosotros y sobre todo para ellos ha sido muy emocionante, lo primero. Muchas horas de trabajo y de esfuerzo, pero por estas cosas merece la pena. Sobre todo por ellos, lo que te digo, muchas horas de esfuerzo, de dedicación y nada, ahora pues a ver lo que depara la gran final. Que ahora pasáis a una final. Exactamente, vamos a Cartagena, a Murcia. Así que estamos aquí, pues nada, 15 días intentaremos ir, así que estamos ahora buscando diferentes posibles subvenciones, patrocinios, porque nos gustaría ir y sobre todo a ellos que les hará mucha ilusión. ¿Esto se prepara en clase? O sea, ¿en las clases utilizáis los legos para luego ir ensayando y participar en estos concursos? En un primer momento se intentó concebir como una actividad más o menos extrascolar, pero sí que trasciende un poco lo extrascolar a lo académico, porque en ciertas horas, en los recreos, en horas que quizás, pues bueno, pues podemos escaparnos un segundito a seguir trabajando en el robot. Así que es un poquito trabajo por las tardes, pero también ellos por las mañanas también, pues bueno, trabajamos y ahí estamos, pues programando sobre todo con los robots y ellos aprenden un montón. Este tipo de juegos, digamos, lo que hacen es habilitar, ¿no? Esa función, gracias a la robótica, ¿no? Que salga, pues esas habilidades, ¿no? Transversales y relacionadas con las materias más científicas. Exactamente, exactamente. Como he dicho, la ingeniería, las matemáticas, la ciencia está muy involucrada y, como digo, al final son cuatro ítems en los que, pues está rodeado un poquito el proyecto, que es el primero, el robot. Hay una mesa con diferentes misiones de Lego en el que, bueno, pues hay que hacer diferentes misiones con el robot. Luego un proyecto de innovación. Luego presentar el por qué has hecho esas piezas de Lego para que el robot pueda hacer las misiones. Y por último, los valores que se han trabajado como equipo, que ahí también conseguimos el premio y es un premio, pues oye, que también me gustaría pues bueno, darle esa importancia que tiene, ¿no? Porque al final los valores hoy en día yo creo que el trabajo en equipo, la empatía, es fundamental. Pues vamos a hablar con los miembros de este equipo. ¿Qué me contáis, chicos? A ver, ¿cómo ha sido participar en esta iniciativa? Pues la verdad, participar en la First Revolive ha sido de lo mejorcito que ha tenido este año, porque hemos estado algunas horas trabajando con robots, otras nos hemos centrado en nuestro proyecto de innovación, el cual hablaba sobre el hidrógeno verde, el cual es un combustible ecológico y eficiente, que se planea que a lo largo de 2030 sea el sustituto perfecto para los combustibles fósiles. ¿Todo este mundo de la robótica, de la ciencia, ya te gustaba, ya te apasionaba? Sí, en un primer momento, antes de entrar a la First Revolive, ya me ha llamado la atención el tema de la robótica o de la ciencia, porque también los bloques de Lego son muy emocionantes de ver y de armar, y ver a un Lego moviéndose, como es el caso del robot, pues me ha fascinado bastante. ¿Ya habías jugado con Legos? Sí, claro. Y bueno, en tu caso, Marco, ¿cuántos años tienes tú? Pues yo tengo 12 años. ¿Ya habías jugado con los Legos? Esto es pasar de jugar, hay algo más serio. Pues sí, yo ya llevaba desde pequeñito jugando con los Legos, pero esto nuevo de programar los robots y hacerlos de Lego, pues eso para mí ya ha sido nuevo. Cuéntame, ¿cómo ha sido esta iniciativa? Porque creo que habéis ido a Zaragoza, allí ha sido este concurso en el que habéis quedado finalistas. ¿Qué equipo fuisteis? Cuéntame. Pues fuimos nosotros dos y ocho compañeros más, y allí realizamos las misiones, las que había comentado mi profesor antes. Y pues bueno, pues con los valores que ganamos y los proyectos y las misiones, pues conseguimos quedar finalistas, como os comentaba. ¿Cómo os preparáis ahora para esa gran final? Pues bueno, ahora vamos a intentar mejorar un poquito más el trabajo que ya hemos hecho y pues intentaremos quedar lo mejor posible. Ajá. ¿Hay nervios? Bueno, siempre, pues es una final, es la final nacional. Pues hay intriga, hay nervios y emoción, como tú has comentado. ¿Cómo visteis al resto de equipos de otras provincias, de otras comunidades? ¿Había nivel? Sí, generalmente en la Universidad de San Jorge había diferentes equipos, me parece que era de la propia Zaragoza, de Navarra y de aquí, de La Rioja. Y los diferentes equipos yo creo que lo que más me ha llamado la atención es la complejidad de sus robots. Nuestros robots no son tan complejos debido a que no disponemos de tantas piezas, pero yo creo que los demás equipos tenían unos grandes robots muy complejos. Por ejemplo, tenían unos que eran de un tamaño descomunal, por menos 20 centímetros de alto, y los nuestros pues se ceñían un poco más a lo clásico. Oye, formar parte de este programa, ¿qué hay que tener para ser, formar parte de un equipo como el vuestro? ¿Nos tiene que gustar los legos, la robótica, la programación? Pues bueno, para los requisitos que hay que tener, primero formalmente para participar en la First Lego League, primero querer tener esa fantasía de programar y de utilizar los robots con las piezas de Lego, para hacer las diferentes misiones y hacer el máximo de puntos. ¿Vosotros os veis en un futuro programando? No sé si habéis decidido ya o todavía es pronto, ¿no? Que os gustaría en un futuro trabajar o formaros. ¿Estará ya relacionado con la programación? Pues a mí personalmente me gusta mucho lo que es el mundo de la robótica, de la programación. Pues a mí, yo creo que sí, que me gustaría. Que podría ser, ¿no? ¿Y en tu caso, Matías? Pues a mí también me gustaría ser un programador algún día, porque yo creo que aparte de ser un trabajo muy bonito, me gusta bastante. Oye, no es fácil, ¿eh? A mí me parece bien complicado esto de la robótica y la programación. No sé qué cualidades hay que tener para ser como estos chicos. Yo creo que lo primero, ganas, ganas de pasárselo bien, divertirse. Y eso, los diez lo cumplen a rajatabla. Y luego, pues nada, un poquito de esfuerzo y de compromiso también. Y luego, pues nada, pues saber trabajar en equipo y eso lo cumplimos en el Divino Maestro a las Mil Maravillas. Y nada, me gustaría también no olvidarme de ninguno de ellos. Así que me gustaría también comentar los nombres de los diez. Venga, vamos a señalarles. Que son, a ver si no me dejo ninguno, ¿eh? Pablo Agustillo, Íñigo Maguregui, Alberto Ruiz, Miguel Miguel Ángel Luis y Marco Barriuso, de primero de la ESO. Luego estamos Alejandro Mota, Hugo Pérez y Matías, un toro de segundo de la ESO. Y de tercero, Diego Bazo y Marta Pilar Calahorra. Y la verdad que con los diez formamos un equipo fantástico. Y luego, por supuesto, del otro entrenador, de Roberto González, que también sin él no sería posible. Bueno, un equipazo. Entiendo que trabajar en equipo, además habéis ganado ese premio por vuestros valores, por vuestro equipo, ¿no? El haber fomentado esa parte de participación en equipo. ¿Habéis hecho buena piña? Pues sí, la verdad que creo que nuestro equipo para ganar el trofeo de valores en la Universidad de San Jorge ha sido un logro bastante emocionante y sobre todo sorpresa. Porque además estáis, como decías, clases diferentes, de primero, segundo y tercero de la ESO. Lo bonito también del proyecto es que nos unimos varias clases de secundaria, varios miembros, y entonces al final también se juntan las habilidades de cada curso. Los más mayores enseñan un poquito a los que van entrando cada año. Y nada, pues oye, cada año esto va a más y continuaremos ahí en el Divino Maestro luchando por la ciencia y por el desarrollo. Oye, es una suerte que haya un profesor que os haya metido en esta Legolig, ¿eh? ¿No? ¿Lo veis así como una suerte? Sí, sí, es una cosa. Ahora, Roberto, el profesor de Tecnología y Marcos, de parte de la Biología, las Matemáticas, pues sí, nos ha gustado mucho. Vamos a ver si podemos ver el vídeo que estábamos viendo de esos Legos, para que nos expliquéis un poquito en qué ha consistido ese circuito que habéis señalado. A ver, Marco, explícame. Aquí podemos ver cómo estamos realizando la misión de la turbina eólica y le hemos puesto un parachoques al robot y pues empuja una pequeña pieza que tiene el molino y expulsa las baterías que tiene almacenadas. En esa misión tiene una palanca blanca en la cual levanta y vuelve a bajar para remover las tres baterías que están ahí colocadas y vuelve a subir la palanca para luego moverse hacia atrás y levantar esa mano. Esto, claro, que estamos viendo que es un movimiento tan breve, lleva un montón de horas de programación, un montón de horas de preparar absolutamente todo y montarlo. Sí, porque nosotros muchos vinimos nuevos, entonces pues no sabíamos nada o casi nada de programar. Gracias a los que ya estaban, pues nos ayudaron a aprender a programar el robot, como ahí estamos viendo. Y pues bueno, de momento muy bien. Bueno, y ahí se mueven ese circuito y ya que bien lo habéis explicado. Os deseo toda la suerte del mundo en esa gran final, ojalá haya suerte, Marcos. Y consigáis, bueno, pues traer un premio para el Divino Maestro. Muchas gracias. Y para La Rioja, claro. Lo intentaremos, lo intentaremos. Y seguro que seguiremos pidiendo patrocinio, ayudas, subvenciones, porque yo creo que la ciencia y La Rioja deben estar unidas. La Fundación Riojana para la Innovación creo que debe también seguir apoyando estas circunstancias, porque desde hace unos añitos nos subvencionaba estos proyectos y llevamos ya unos años que no lo hace por diversas circunstancias. Y bueno, pues animamos a que vuelva, a que nos eche una mano tanto el Gobierno de La Rioja como la Fundación Riojana para la Innovación y nada, que siga para adelante. Por tanto, buscamos financiación, buscamos patrocinios, ayuda para que estos chicos vayan a Murcia, a esa final de la Lego League y lleven el listón de La Rioja y del Divino Maestro bien alto. Así es. Esa es la idea, ¿no, Marcos? Esa es la gran idea. Bueno, pues ojalá, viniendo a este programa, consigamos un poquito de financiación que os ayude, chicos, para ir a esa gran final. Talento sobra. Así que, nada, seguir ensayando, estudiando, trabajando y a por ello. Matías, Marcos, gracias a los dos. A ti. Muchísimas gracias. Gracias, Marcos. Muchas gracias. Muchísima suerte, chicos. Toda la suerte para estos jóvenes escolares y esa tirón de orejas y esa ayuda que solicitan. A ver si hay suerte. Y les echamos una mano aquí desde la 7 de La Rioja y desde 7 Magazine.